Buenas noches, estimadas senadoras, senadores, con permiso de los presidentes, la presidenta, porque la travesía ha sido muy larga, porque siempre ha sido cuesta hacia arriba y porque hoy estamos consiguiendo nuevamente hacer historia a todas las mujeres y hombres de esta legislatura. Nos convocamos a votar un dictamen trascendental, un paso decisivo hacia la anhelada igualdad sustantiva en México. El proyecto de decreto que hoy se somete a nuestra consideración propone reformas profundas a nuestra Constitución, con el firme propósito de garantizar la igualdad de género, erradicar la violencia contra las mujeres y la sociedad persistente y cruda en nuestro país. Y los datos no nos permiten ignorarla. Desde la violencia sistémica que enfrentamos las mujeres hasta la discriminación salarial en el ámbito laboral, nos encontramos ante un problema estructural que exige respuestas contundentes y urgentes. Las mujeres en México ganamos entre un 14 y 16 por ciento menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Este porcentaje representa 51 días adicionales de trabajo por año, un esfuerzo no remunerado que es inaceptable. Además, 41.8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años hemos experimentado o han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No podemos permitir que estas cifras continúen marcando el destino de tantas mexicanas. El dictamen que hoy discutimos propone cambios decisivos. La modificación al artículo cuarto, que es un avance fundamental al reconocer explícitamente el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, imponiendo al Estado la obligación de garantizar la igualdad sustantiva, porque la igualdad formal es un logro alcanzado. Pero insuficiente. La verdadera igualdad se refleja en la seguridad de las mujeres, en su acceso pleno a la participación económica, política y social. En el artículo 21, las reformas buscan que las instituciones de seguridad pública actúen bajo una perspectiva de género, brindando protección reforzada a mujeres, adolescentes, niñas y niños. Esta es una deuda histórica del Estado mexicano que tiene con sus ciudadanas, una deuda que no puede esperar más. La reforma al artículo 41 plantea la paridad de género en la designación de titulares de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Esta disposición es crucial para consolidar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Hoy más que nunca debemos asegurar que las mujeres estén presentes en todos los espacios de toma de decisiones, no como un gesto simbólico, ni como una graciosa concesión, sino como un derecho indiscutible por el que hemos peleado durante generaciones. Compañeras y compañeros, la igualdad de género no sólo es una cuestión de justicia, es una cuestión de desarrollo. Un país que margina la mitad de su población no puede aspirar al progreso. El camino hacia la igualdad es largo, pero esta reforma que hoy estaremos votando es un paso firme hacia un México más justo, equitativo y seguro para nosotras las mujeres. Mi voto será a favor, en nombre de todas las mujeres que votaron porque esté hoy aquí, tomando este micrófono y dando voz a las que no lo pudieron hacer. Que vivan las mujeres de México, de todos los sectores de nuestra patria. Gracias.